¡Hola duendecillo! Hoy te voy a enseñar a hacer este cordoncillo para todas tus manualidades a crochet o de amigurumi. Es muy sencillo y te va a encantar. Quédate que empezamos. Este tipo de cuerda se llama cordoncillo, cordón tubular o icord, icord si lo dices en inglés. Y te va a servir para hacer un montón de cosas en tus labores de crochet, sobre todo te puede servir para hacer tirantes, para el asa de un bolso, para cerrar una bolsa como si fuera un saquito. Tiene un montón de aplicaciones, todas las que se te ocurran. Este tipo de cordón es muy resistente y un poco elástico y se hace de manera muy, muy sencilla. Para ello solo necesitas tu hilo favorito y una aguja un poco más grande de lo que exija la etiqueta de tu ovillo. Vamos a empezar y te voy a enseñar cómo tejer este cordoncillo tubular de manera muy, muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es realizar un nudo corredizo, como cuando vas a hacer cadenetas. Si aún no sabes hacerlo, te recuerdo que hay un vídeo en el canal donde te enseño. No olvides que al terminar tienes que fruncir y cerrar bien el nudo inicial. Ahora, una vez cerrado, vamos a tejer 3 cadenetas. También podrían ser 4, pero a mí me gusta más como queda con 3 cadenetas. Y lo que vamos a hacer a continuación es muy similar a tricotar, pero usando nuestra aguja de ganchillo como si fuera nuestra aguja de tricot. Yo esta técnica inicialmente la conocí por el punto a dos agujas, y como me gustaba mucho cómo quedaba, investigué cómo adaptarlo y realizarlo con una aguja de ganchillo. Esta es la manera más sencilla. A continuación vamos a hacer como si fuéramos a tejer un punto bajo. Introduciremos la aguja por nuestra primera cadeneta y tiraremos de la hebra a través de ella. Pero no cerraremos nuestro punto. Dejaremos la lazada dentro de nuestro ganchillo y ahora repetiremos lo mismo con el último punto. Volvemos a introducir nuestro ganchillo por la última cadeneta y tomamos hebra para sacarla a través de la lazada. Ahora tenemos nuestros primeros puntos en el ganchillo. Y lo que tenemos que hacer va a ser soltar nuestros dos últimos puntos de esta manera. Si los soltamos y tiramos de este hilo ahora no se nos desarían los puntos. Así que lo que vamos a hacer va a ser sujetarlos con nuestro dedo pulgar, así, y seguiremos tejiendo y tirando del ganchillo, así. Ahora vamos a tejer un punto en el primer punto y soltaremos nuestro segundo punto. Para tejerlo introduciremos el ganchillo en la lazada, tomaremos hebra y tejeremos un punto en el segundo punto. Ya tenemos dos puntos tejidos y ahora vamos a repetirlo con el último. Introduciremos el ganchillo por la última lazada que nos queda y tomaremos hebra para guiarla y sacarla dejándola en nuestro ganchillo. Ya tenemos tejida nuestra primera vuelta y ahora vamos a repetirla. Vamos a soltar los dos últimos puntos y los sujetaremos para que no se vayan y tejeremos nuestro primer punto como antes. Soltaremos nuestro segundo punto para tejerlo tal y como hicimos anteriormente. Y volveremos a soltar el último punto para introducir la hebra en él y tejer nuestro tercer punto. Como ves, el resultado que queda aquí es muy parecido a las uves que deja el tejido a dos agujas y es que lo que vamos a ir haciendo es ir montando y tejiendo sobre estos tres primeros puntos todas las vueltas, todo lo largo que queramos hacer nuestro cordoncillo. Esto lo podríamos hacer también con cuatro puntos sin ningún problema. De la manera que estamos tejiendo lo que vamos a conseguir es que el tejido se va a ir enrollando sobre sí mismo y creando el cordoncillo. Vamos a continuar. Volvemos a tener nuestros tres puntos y vamos a soltar nuestros dos últimos puntos. Los sujetaremos bien con el dedo pulgar y el índice y tejeremos nuestro primer punto. Soltamos ahora el segundo y lo volveremos a tejer. Y finalmente soltaremos el tercer punto para tejerlo y volver a tener nuestras tres lazadas en el ganchillo. Vas a continuar así hasta que tengas el largo deseado de tu cordón. Yo voy a seguir tejiendo y ahora vuelvo. Al principio cuesta hacerte con el ritmo, pero una vez que ya hayas tejido unas cuantas vueltas verás como es muy, muy sencillo. Como ves, puedes seguir tejiendo infinitas vueltas y hacerlo todo lo largo que quieras o lo largo que necesites para tu proyecto a crochet. Una vez hayas terminado, cerrar es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es tomar tu hebra y pasarla por las tres lazadas cerrándolas juntas. Si tiras del hilo ya podrías cerrar y rematar, pero a mí me gusta hacer una cadeneta final que queda un remate bastante estético. Después solamente tendrías que tirar de tu hilo y cortarlo y ocultarlo con una aguja de lana por el centro de tu cordoncillo, igual que he hecho yo con el inicio de mi cordón. Y listo. Ya tienes tu cordón listo para cualquier manualidad de crochet y para ponerlo donde más te guste. ¿Dónde lo pondrías? Cuéntame, cuéntame. Déjamelo en un comentario que me encanta leerte. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que en duendedeloscilos.es tenemos un montón de patrones bonitos y un blog sobre amigurumi. Si te has quedado con ganas de más, síguenos en las redes sociales donde publicamos contenido a diario. No olvides suscribirte al canal, darle un like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. También puedes seguir viendo estos otros vídeos del canal. ¡Gracias!